¿Cuánto estuvieron en el mensaje de anoche? Aquí el Señor está confirmando Tomar posesión del reino Los cristianos tienen un problema Se meten la Biblia bajo el sobaco Llegan a una iglesia y todos son pobres Y no tienen aspiraciones porque dicen que el dinero es pecado No, el dinero es pecado ¿Quién dijo que el dinero es pecado? Y no se visten bien porque dicen que no hay que hacer tesoros acá en la tierra No tienen cuenta bancaria porque dicen que es más fácil que un rico pase por Un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entrar en el reino de los cielos Entonces no cargan ni tarjeta de crédito, ni cuenta bancaria Y andan más pelados que un gato encerrado en un garaje Andan más limpios que gata ladrona, ¿me hago entender? Y el Señor dice, tienen que subir a Bazán ¿Cuántos aplauden? El Eterno todo el tiempo lo va a animar y yo este rabino a que suban Yo los quiero ver a ustedes ricachones ¿No ve que me van a traer más diezmos? Cuando abro esos sobres y que mil pesos Dos mil pesos de diezmos Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Este hermano tiene que subir de nivel Y ustedes, el Señor le está diciendo Salgan de ese monte Yo no sé cuánto me están agarrando la onda en esta mañana Y suban a Bazán Eso sí, no quebrante en el Chabat No se vuelvan Una hermana aquí se inyectó tanto con la palabra mía Ella llegó aquí, pobrecita Y agarró la palabra por la radio Y montó y compró un perro caliente Un carro de perro caliente, nuevecito Y empezó a vender perro caliente Y empezó, montó dos Después montó tres Después montó otro en la libertad Después montó, ya tenía seis Y ya no venía a la congregación Y fuera de eso no diezmaba Se robaba los diezmos Entonces sí se motivó, ¿no? Empezó a prosperar, pero espiritualmente Ya no venía Por estar pendiente de los negocios Y descuidó su vida espiritual El Señor no tiene problema en darte dinero Pero cuando te lo dé Tú nunca debes olvidarte de Él Y tienes que amar el lugar Donde tú recibes la palabra Y traer los diezmos allí Bueno, ¿qué es más fácil? ¿Subir o bajar? ¿Qué es más fácil? ¿Ser pobre o rico? Pobre, por eso la mayoría aquí son pobres ¿Me hago entender? ¿Por qué es más fácil ser pobre? Usted no necesita nada para ser pobre Deje de trabajar tres meses Y verá que ya el banco le quita todo Pierde las tarjetas Pierde el crédito Lo meten hasta crédito En la SIFIN Eso lo reportan Hasta el infierno aparece reportado Hay algunos en ustedes Que el diablo ni siquiera Les presta un fósforo Porque el diablo dice No, este está tan endemoniado Que no me paga Entonces, ¿el Señor quiere verlo a usted Ahí dándole vueltas al monte O quiere que usted suba? Usted tiene que subir de caché Usted ya no es chusma Bueno, usted vino aquí como chusme Pues como el Señor Salió de la cárcel, ¿cierto? Pero él ya no es delincuente Ya su pasado quedó atrás Ya usted pagó Ya usted tiene que proyectarse A no delinquir Sino a subir A ser una persona Así como usted tuvo esa inteligencia Bueno, me perdona Para cometer un crimen Que se yo Porque todos los que están presos en la cárcel Todos son inteligentes Pero todos tienen inteligencia Para servirle al diablo No Que como voy a atracar este banco Y son valientes Que como voy a meter este billete Falso Son arriesgados más que los santos Los santos Se meten la Biblia Debajo el brazo Y se vuelven tontos En cambio El ladrón Es inteligente Voy a agarrar un Esta pistola Y voy a ir al banco Y todos lo estudian Cuando van a hacer un atraco Todos lo calculan En cambio Los creyentes Están sentados ahí Hasta dormidos están Deberían de hacerle un atraco Al diablo hoy Como asaltar el infierno Como ganar almas Saludos ¿Cuántos le alaban? Yo en el mundo era terrible Por eso es que soy terrible Para predicar Pero que tal aquí Un rabino tonto Hermanos amados Dios los bendiga Hermanitos Ahí Inspirando lástima Y a algunas personas Les gusta Que el rabino Sea de un perfil Más bajo que de ellos Imagínate Si un rabino Está más bajo Que el perfil tuyo ¿Cómo te va a levantar? Entonces ¿Qué dice el Señor? Suban Subir no es fácil Subir te va a costar Un precio La prosperidad Es para todos Pero no todo mundo Es próspero ¿Por qué? Porque implica Pagar un precio El eterno No llama Desocupados El eterno Bendice A gente Ocupada El eterno No bendice Pensamiento El eterno Bendice Acciones A ver ¿Cuántas palabras Ustedes han recibido Acá y muéstrenme Las almas que han traído? A ver Muéstrenmelas Están llenos Algunos de ustedes Están llenos De pura información Y de aplausos Uy que palabrota Uy que palabrota Uy como predica Bueno el rabino Y volvimos pues Y subimos camino De Bazán Y nos salió El encuentro Oh rey de Bazán Y es que Desde que yo he querido Ser bueno Como me salen problemas Hay personas Que piensan Que al entregarse A Dios Ya no van a trabajar Dios les va a pagar Las cuentas Y no van a tener Enemigos Ni problemas Cuando tú decides Subir Me estás escuchando Cuando tú decides Subir Es cuando más problemas Vas a tener Es más Cuando tú dejas Del cigarrillo Te enfermas Porque el cuerpo Te empieza A A pedirse Descontrola Mientras otra vez Lo habituas Lo disciplinas A lo bueno Entonces hay gente Que piensa Que cambiar Es fácil No Cambiar No es fácil Subir de nivel No es fácil Estar aquí En la Riviera Aquí Con ventiladorcitos Y todos Aquí Donde usted Nos ve aquí Que estamos En este lugar Aquí se paga Una millonada Que muchos pastores Si les digo Cuanto pagamos Acá Les da un infarto Es que lo bueno Los niveles No se adquieren De gratis Los niveles No se adquieren De gratis Usted se quiere Montar en una Durango Último modelo Vale 112 millones Se quiere Se quiere montar En una Durango Estándar Vale 80 Entre más bueno Usted quiere Pasar de nivel El precio Es más alto Ahora si usted Quiere andar a pata Pues no paga No paga taxi Ni paga nada Pero anda a pata Me hago entender Cuando usted Quiere subir Preparse Porque va a pagar Un precio Pero yo le voy a decir Una cosa Cuando usted Decide cambiar Y vienen problemas Si usted es valiente El eterno Está con usted Y usted Gana la batalla Que pare de sufrir Eso es mentira Usted cree Que el diablo Se va a ir Con un vaso Con agua O con la pecueca De Pedro Con la pecueca De Juan O con el cenáculo Yo no sé qué Que vayan a A comerse un pan No esas son fetiches Diga conmigo Fetiches Sabe que es un fetiche Un efecto placebo O sea que la persona Le hacen creer De que el problema Se le fue Y por un mes No siente el problema Pero otra vez El problema aparece Aquí yo no les estoy Dando efecto placebo Ni les estoy metiendo El dedo a la boca Le estoy diciendo El día que ustedes Quieran prosperar El día que ustedes Quieran cambiar de vida El día que ustedes Quieren ser santos El día que ustedes Quieran ser triunfadores Van a sufrir ¿Usted cree que yo No he sufrido? Un hombre parado En un altar Paga el precio Entonces aquí Como yo les voy a Dendir Hermano Vamos a soplar Y hacer botellas Que Dios Los va a bendecir A todos Y con Dios Todo es fácil No señor Con el eterno Es difícil Porque tienes que Dejar de fornicar Tienes que botar Ese chicote La boca Tienes que dejar La querida Las cinco queridas Y quedarte con una Empezando por ahí Porque dice el señor Sé santo Como yo soy santo Uy carambolas Rabino A mi me gusta mucho Como usted predica Pero no puedo dejar Las cinco mozas Que tengo Están escuchando Se desanimaron Se da cuenta Que desanimaron Se van para el lado Del hospital mejor Se da cuenta Que si Entonces Los pastorcillos Mentirosos Le dicen a la gente Que Jesucristo Ha venido a dar Vida en abundancia Que todo les va a salir Bien No Eso no es así El eterno Da vida en abundancia Pero tú tienes Que pagar un precio Tú tienes que Disponerte Tú tienes que ser Obediente Tú tienes que ser Un esforzado Tú tienes que ser Un valiente Por eso es que Alguna gente No sale Del catolicismo Porque es mejor Ponerle una veladora A Santa Marta Que dejar de fornicar Que es más fácil Ponerle una veladora A un santo O dejar de robar Dejar de robar ¿Quién dijo Que dejar de robar? Despierta hermanita Está despertando Muy temprano Es más fácil Poner una veladora A un santo Y dejar que Él trabaje por uno Y alguna gente Cree que a los santos Sudan y les da pecueca Me hago entender Aquí no creemos En santos Que sudan Y que les da pecueca O pata en los pies Nosotros creemos Que tenemos Un elohim grande Que el diablo Está vencido Pero nosotros Tenemos que Ser esforzados Y valientes Echarlos fuera Y pagar el precio Y subir de nivel Aplausos